El arte es la manera más íntima de expresión de los seres humanos. Es algo que para mí refleja mucho a lo que yo soy. Es como el lado sentimental, el lado frágil, el lado curioso, ¿no? Y mi manera de expresarlo realmente siempre ha sido la misma, ¿no? Desde pequeño, la pintura y la música. Actualmente me encuentro pintando, ¿sabes? Esa inquietud que tengo yo por cosas que no haya hecho antes. Yo provengo de una familia de artistas. Mi padre es pintor toda su vida pintado. Es médico, pero siempre se dedico a la pintura. Mi mamá se dedicó toda su vida a la cerámica. Y bueno, creo que es algo como de sangre, ¿no? Que uno lleva desde pequeño. Lo fui desarrollando desde muy pequeño, con muchos profesores. Empezando por mis padres. Mi padre sabe tocar muchos instrumentos. Y es algo que, bueno, también me inculcó desde pequeño. Yo creo que todo niño, desde pequeño, siempre que quiera tocar la batería. Y es el instrumento que yo toco. Y es muy divertido, realmente. Y es complicado también hacerlo. La sesión del agua es básicamente porque veo fascinante la imagen que uno tiene cuando uno ve una persona flotando. Es como surrealista, ¿no? Es como ver, por lo general uno ve a una persona flotando, pero uno la ve de lado. Pero cuando uno la ve de arriba, todo cambia. Personalmente me fascinó la visual de la persona flotando, ¿no? Y también que transmite una paz enorme, una tranquilidad. Y bueno, pienso yo que ese es el sentimiento que quiero reflejar, ¿no? Que las personas cuando vean mis obras, sientan eso que yo también siento, ¿no? Que yo sentía la primera vez que yo veo, por lo menos la primera pintura que yo hice, me dio mucha emoción. Además que, bueno, también es un proceso muy complejo de hacer. Y bueno, eso también es parte del proceso creativo y artístico, pues el proponerse algo complicado y estudiarlo y entenderlo, más que todo. Me catalogan como hiperrealista. Yo trato de entrar en esa rama del hiperrealismo, o sea, que es una rama muy complicada porque es un nivel de detalle muy, pero muy difícil. Yo aún sigo aprendiendo y estoy, bueno, estoy tratando de cada vez hacerlo mejor. Cuando yo hago una pintura de, por ejemplo, de unos dos metros, la gente capta detalles que realmente no lo ves en vivo. Y el agua tiene una cantidad de tonalidades que para mí son maravillosas porque son colores que, wow, no lo ves a simple vista. Sabes que es el agua verde o es el agua azul o el agua marrón, pero si realmente te pones a verla, tiene una gama de colores fantásticos. Yo realizo las imágenes que luego pinto en mis obras, ¿no? Entonces eso también ya lleva a un proceso artístico de elaboración en cuanto a pensar en cómo quiero poner yo la modelo, dónde la quiero poner, qué postura va a tener en el agua, qué tipo de agua, qué tipo de movimiento. Digamos que realizo un trabajo fotográfico. A mí me gusta mucho la fotografía y creo que eso es una parte que yo he ido desarrollando poco a poco y para luego entrar en la pintura. La razón por la cual yo parezco siempre en mis pinturas no fue por algo que yo pensé y que, bueno, voy a hacerlo por alguna razón. No, simplemente siento que estoy muy involucrado en ella. ¿Por qué? Porque si yo pusiera una imagen mía, o sea, una pintura mía, que las personas dicen, bueno, es una foto. Pero no, realmente es una pintura que fue hecha mano desde cero. Al yo ponerme en la pintura, yo estoy enseñando el tamaño, la proporción de la pintura y también quizás doy un paso más a que pueda interactuar con ella. O sea, lo hago quizás un poco más divertido. Y por eso, una de las razones que se hizo viral mi trabajo fue por eso, porque los encabezados decían, bueno, un artista que interactúa y que parece que estuviese con la modelo, pero es una pintura. Entonces, bueno, creo yo que eso salió simplemente por ese impacto, ¿no? De decir, bueno, no entiendo qué pasa aquí, pero realmente no lo hice con intención. Pienso yo que, vuelvo y repito, que yo formo parte de eso, ¿no? Porque realmente lo divertido del proceso es el proceso. O sea, no al finalizar la pintura y no sé qué se admira la pintura. Bueno, creo yo que lo más divertido es hacer la pintura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.